Manuel Rodríguez González es diputado federal, esta mañana está en cabina, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Manuel, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a cabina. Muy bien, muy contento de estar nuevamente en cabina contigo, Emanuel, y sobre todo de poder llegar, no tan solo a mis paisanos tabasqueños, sino a amplias zonas del sureste, y tenía, pues, poco más de un año de no estar aquí, la última vez fue el siete de junio de dos mil veintidós, y bueno, ya era necesario volver a estar aquí, tener este honor de compartir información y de estar en entrevista contigo. Ese día levantaste la mano y dijiste, voy a buscarla. Sí, efectivamente. Fue una fecha clave, lo digo porque, pues, fuiste de los primeros que se abrió y que dijo, tengo el interés, esperaré los tiempos, sin embargo, voy a intentarlo. Y lo digo porque hace poco en redes recordabas ese momento, el de hace un año. Sí, pues, con mucho entusiasmo, con una gran fe en que, pues, mi trayectoria política de treinta años me permite con toda legitimidad y sobre todo responsabilidad, aspirar a poder ser gobernador de Tabasco. Eso es algo que cualquier político profesional tiene como objetivo, pero sobre todo un tabasqueño bien nacido que quiera contribuir, que quiera con compromiso ayudar a que evolucione positivamente nuestro estado haya desarrollo, haya esperanza, y bueno, pues, esa inquietud no tan solo la sigo teniendo, sino se ha reforzado por el compromiso de querer contribuir a que a los tabasqueños y a Tabasco le vaya bien. Efectivamente, todavía hay que esperar los tiempos en el sentido de que salgan las convocatorias, que empiece propiamente ya el año electoral, pero ya estamos muy cerca, Emanuel, y eso me emociona mucho. Se tiene que resolver primero lo nacional, el tema presidencial, el de las corcholatas. Sí, por supuesto, primero va enero, después va febrero, y ahorita el país entero está inmerso en ese proceso, muy interesante, por cierto, tenemos la oportunidad de ver las distintas opciones que van surgiendo, y bueno, pues, como tú sabes, en el proceso de nuestras corcholatas en Morena, pues, yo estoy muy comprometido con nuestro paisano y líder, Adán Augusto López Hernández, a quien veo crecer de una forma impresionante en lo largo y ancho del país, en donde, como todos sabemos, está participando nuestro paisano para ocupar el cargo de coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación, y te comparto que, pues, tengo la oportunidad de ayudarlo como delegado político en Guanajuato, y ha logrado algo muy impactante, que la gente lo identifique no tan solo como alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador, sino alguien que es como Andrés Manuel López Obrador, es decir, ven en su figura a una persona que representa los mismos valores, los mismos principios, pero también la misma forma de hacer política, y esa manera de verlo similar a él, genera una empatía tremenda, y cómo no verlo así cuando hace política a ras de suelo, yendo, no tan solo capitales, grandes ciudades, sino también a los pueblos, a reunirse directamente con la gente, pues, el día de ayer alcanzaba ya cien asambleas informativas, el doble de su más cercano en 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 número de asambleas, y bueno, pues, eso habla de que es un hombre incansable, pero además muy comprometido con la gente. Ocho de la mañana, cuarenta y dos minutos, Guanajuato, un complicado, un estado muy complicado para la izquierda, es un bastión panista, podemos definirlo de esta manera. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Manuel Rodríguez de esta experiencia que ha tenido en Guanajuato. Guanajuato, un bastión panista, de hecho, Morena no ha podido ganar en este estado, Manuel. Sí, efectivamente, desde hace treinta y tres años gobierna el pan, esa entidad federativa, y traen un control muy fuerte políticamente, control a través de una serie de instrumentos que les han permitido mantenerse en el poder. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles vale la pena identificarlos? Bueno, de entrada, pues ya saben cómo son los panistas de hipócritas que critican los programas sociales, pero ellos en malas imitaciones traen una serie de programas en donde ellos sí, porque son programas, no son derechos, a diferencia de nosotros que impulsamos derechos como los derechos sociales amparados en el artículo cuarto de la constitución, ellos tienen una serie de programas en donde han generado una clientela en la base más pobre que hay en el estado de Guanajuato. Los tienen cautivos, los amenazan de quitarle los programas y no votan por ellos, y por otro lado, bueno, pues también tienen un control muy férreo a través de las fuerzas policíacas, combaten a la oposición en las elecciones, han desarrollado una gran capacidad para cometer fraudes, incluso en dos mil dieciocho, el único estado que no logra ganar Andrés Manuel López Sobrador es precisamente Guanajuato y está documentado que fue solamente a través de fraude. Sin embargo, bueno, eso es cosa del pasado, ahora hay unas condiciones muy importantes a favor de Morena, pero especialmente a favor de la corcholata tabasqueña que es Adán Augusto López Hernández. ¿Tanto así, Manuel? ¿Cuesta trabajo creerlo? Pues, aunque cueste un poco de trabajo creerlo en un bastión muy conservador, el más conservador del país, pero ha avanzado mucho, llevo cuatro meses de estar por allá, digo, no he dejado Tabasco, hago el esfuerzo de estar en los dos lugares, sí, cada semana, y veo la gran diferencia, y eso ¿por qué? Porque, bueno, por un lado, el trabajo que ha hecho el iniciado Andrés Manuel López Obrador ha ido permeando en las distintas capas de la sociedad, pero también, por otro lado, esa capacidad de comunicación y de trabajo que tiene Adán Augusto López Hernández ha logrado generar ahí una llama de esperanza de que las cosas pueden mejorar para Guanajuato, especialmente en el tema de seguridad. Ahora, es importante, sí, Guanajuato ha estado ahora inmerso desde hace algún tiempo en temas de seguridad muy serios. Sin embargo, dices que se ha avanzado y mucho, tanto que les permita pensar en ganar ahí. Sí, por supuesto, de entrada en la encuesta, estoy más que convencido que la va a ganar Adán Augusto en Guanajuato, pero además hay muy buenas condiciones para que en dos mil veinticuatro Morena pueda ganar la presidencia de la república y con grandes posibilidades también el gobierno del estado. Se habla de Ricardo Sheffield allá en Guanajuato y Ricardo está totalmente abierto y trabajando por con Claudia Sheinman y por Claudia Sheinman. Sí, es uno de los activos que tiene Morena ya que aspira, que se menciona, pero pues también está Ernesto Prieto Gallardo, que es una persona muy cercana al presidente que representa los valores y los principios de Morena y que también está en esa aspiración y por cierto, él simpatiza fuertemente con Adán Augusto López Hernández y bueno, ahorita, pues primero veamos el proceso de las corcholatas nacionales y después se verán en el caso de los nueve estados donde va a haber también un proceso para seleccionar a quienes vayan a representar a Morena, entre esos, por cierto, Tabasco y que como lo señalamos hace rato, sigo levantando la mano con grandes esperanzas. Ya hablaremos de eso, sin embargo, y terminando con Guanajuato Fox, y todavía tiene una presencia importante, lo respetan, es digamos como un jefe político en Guanajuato. No es un jefe político, evidentemente lo ubica todo el mundo, fue gobernador de su estado, fue presidente de la república. Cuando fue gobernador fue su mejor momento. Fue su mejor momento. No le fue bien como presidente, al principio sí, pero luego se le descompuso mucho. Efectivamente, pero con el paso del tiempo él solito se ha encargado de dilapidar lo poquito de capital político que le quedaba, es muy bien ubicado obviamente, pero que sea una influencia allá en su estado, yo en estos cuatro meses no lo he percibido, si por el contrario veo un gran descontento de parte de la sociedad allá, en general hacia la política, hacia todos los partidos, buscando quien le genere confianza y en ese proceso estamos los de Morena, de irles quitando mucha de esa telaraña que se les ha ido construyendo alrededor de sus mentes con la falsa y mala publicidad que le hacen al movimiento progresista y la oportunidad de platicar, de hacer un trabajo político organizado, nos permite ese ejercicio de revolucionar las conciencias y que está dando buenos resultados en el caso de Guanajuato. Ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos, hablemos de Tabasco, que también es algo que interesa, interesa mucho por acá. Ante la cercanía de la definición de candidatos a la sucesión gubernamental y otros cargos que se definirán, se avecina un agarrón al interior de la mafia guinda, así la ha calificado el dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara, y es lo que vaticina y esto cuestionado tras el destape que hiciera ayer Roger Arias, que se ha apuntado para la gubernatura, donde dice que las puertas de su partido están abiertas sobre todo para sacar a los morenistas del poder, es lo que dice Dagoberto, vamos a verle. Va a haber un agarrón en la mafia guinda fuerte, que vamos a aprovechar los tabasqueños para sacarlos del poder. Roger es amigo y creo que quiere agarrar el guayabo y darle otra sacudidita, vamos a ver qué dice porque yo creo que vale la pena, vale la pena, hay mucho tejón arriba, una que otra zarigüeya con la cola larga, que necesitamos darle la zarrandeada para que los tiren. El PRI tiene la puerta abierta para eso. El PRI tiene la puerta abierta, sobre todo cuando veo que el choque de la locomotora ya aplastó a varios del otro lado, y esa locomotora que pensaron que no iba a figurar, hoy está figurando y los veo muy nerviosos, todo eso. Bueno, varias cosas interesantes, declara Dagoberto Lara, de entrada, la mafia guinda, así les dice. Bueno, es entendible que un dirigente opositor se exprese de esa manera hacia una competencia que es demasiado sólida, demasiado aplastante, que no hay manera que los puedan alcanzar, un partido que tristemente, después de haber participado en la historia de este país de manera protagónica, pues esté ya prácticamente en las últimas, esté a punto de desaparecer, en varios estados ya les ha sucedido, y bueno, pues para la democracia de este país es bueno que existan varios partidos, pero para eso tienen que estar organizados, para eso tienen que tener un trabajo político serio, y tristemente pues no, no lo vemos en ningún partido, y menos en el otro era partidazo, y bueno, pues este, da ternura escuchar declaraciones de esa naturaleza, pero son entendibles y respetables. Ahora, se avecina un agarrón al interior, eso lo dice Dagoberto, pero lo dicen otros muchos, incluso el interior de Morena. Sí, es entendible que así vaya a suceder, porque la intención de voto a favor de Morena, según diversas encuestas serias que hay, marcan que está por encima del 70%, y bueno, pues, ¿eso qué significa? Que quien sea candidato o candidato de Morena en Tabasco, a los diversos cargos, evidentemente empezando por gobernador, ganaría, estaría asegurado, pues en esas condiciones todo el mundo quiere, pero aquí, yo lo que puedo comentar es que los tabasqueños, la primera reflexión que tenemos que hacer es, no debemos de vaticinar quién va a ser, sino debemos de pensar el tabasco que queremos, a qué aspiro yo como tabasqueño, y en función de eso, quién de los que han levantado la mano te garantiza la posibilidad de llegar a alcanzar ese sueño, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, no andar adivinando quién pensamos que por diversas razones puede llegar, sino más bien quién me convence a mí, que me genera la confianza de lograr llegar a ese estadio del tabasco que yo sueño, y en esa parte creo que sí tenemos un trabajo especial que hacer todos los tabasqueños, y en función de eso, ya poder ir alentando las posibilidades de quién pueda ganar una encuesta o un proceso de selección interna. Manuel Rodríguez, la gran batalla es al interior de Morena, quien gane la encuesta prácticamente se concretaría en el veinticuatro como el ejecutivo estatal, tú lo ves así, hablabas de las encuestas, que eso perfilan, sin embargo, falta todavía tiempo, la oposición se está organizando, el Frente Amplio también se está concretando, hay todo un movimiento de oposición, el desgaste natural de la administración de López Obrador, que influye, todo esto puede repercutir, sin embargo, a hoy, a la fotografía del momento, la gran batalla es adentro de Morena. Sí, por supuesto, ahí es donde está la verdadera competencia, la batalla electoral interna, quien surja ganador o ganadora ahí, se convertirá, y lo digo con mucho respeto, con mucha humildad, este, no es un tema de soberbia del poder, es un tema de recorrer el estado de Tabasco, de saber que hay un respaldo respaldo hacia lo que fue el gobierno de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco, el respaldo que hay actualmente hacia el gobernador Carlos Manuel Merino, especialmente al trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, cómo ha venido mejorando la economía de Tabasco con este rescate de Pemex, con la inversión en la refinería de Dos Bocas, en fin, tantas cosas que se han venido trabajando en la 4T, que a la gente les generan esperanzas de poder seguir por esta ruta y mejorar. Eso, ¿qué nos significa? Que no quiere decir que los números se vayan a mantener firmes, pero aumente o disminuye un poco la intención, de cualquier manera saldría vencedor Morena. Esa es la percepción que yo tengo de la realidad y de que yo recorro el Estado, platico en la calle con la gente y eso me externan. Pero bueno, el punto no es nada más, ok, gana Morena, sí, pero gana para qué. Por eso decía yo que es importante que hagamos la reflexión en general, no nada más hacia Morena, sino hacia cualquier partido, ¿qué persona puede representar el logro de esos sueños que tenemos del lugar donde nacimos, del lugar donde vivimos y que queremos que progrese, que tenga mejores condiciones y especialmente pues que las futuras generaciones tengan un mejor Tabasco. Los otros aspirantes, ¿se están portando bien? ¿Están haciendo las cosas correctas o están provocando guerra sucia y están metiendo el pie debajo de la mesa? Vamos a la pausa, sigamos platicando con Manuel Rodríguez. ¿Están intensos los aspirantes morenistas al gobierno? ¿Están dispuestos a todo? ¿Están incrementando la guerra sucia? ¿Se está dando patadas en serio debajo de la mesa, Manuel Rodríguez? No, por supuesto que los hay, tristemente pues domina una cultura política en este país y una de esas es la guerra sucia, las patadas en la espinilla, el banquito para tratar de tumbar a alguien, sin embargo, lo que debemos de propiciar todos, y no tan solo los actores políticos, sino el ciudadano en general, es ir haciendo a un lado esas prácticas, y enfocarnos en la política buena, en la política de verdad, no en la grilla barata, y sobre todo concentrarnos en los temas de interés para todos, y en los retos que tenemos como sociedad, mencionábamos hace un rato, por ejemplo, que estoy ayudando al iniciado Adán en Guanajuato, y contrasto cómo es Guanajuato desde el punto de vista productivo con Tabasco, y digo, ¿por qué en Tabasco no tenemos industria, y en Guanajuato sí? Bueno, pues las razones, sabemos que fue el aislamiento, el explotar los recursos naturales del sureste, el tener marginado al sureste, esa es una de las explicaciones, pero también, pues, hemos tenido otras oportunidades para capitalizarlas y generar un desarrollo en Tabasco, pero no lo tenemos, empezando porque para que haya industria y haya un proceso de industrialización, se requiere, por un lado, energía eléctrica, la tenemos, agua en abundancia, la tenemos, en mejores condiciones prácticamente casi ningún estado, pero lo que no teníamos es gas natural, y la industria requiere gas natural. Los gobiernos del pasado se concentraron en atender el centro del país y el norte, y todos esos estados tienen gas natural. Pongo un ejemplo, Nuevo León lo tiene desde 1930, por eso Nuevo León es el estado más industrializado de este país, pero casualmente ninguno de los estados del sureste tiene gas natural. Eso va a cambiar porque en una gestión, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, inicié hace más de cinco años, se concretó por la gran visión que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también por ese acompañamiento, en su momento el iniciado Adán Augusto, y ahora del gobernador Merino, y se está trabajando en la ampliación del ducto marino, del gasoducto de Texas, Tuxpan, hacia Coatzacoalcos y Dos Bocas. Esa es una gran noticia para el sureste, pero especialmente para Tabasco, que nos va a permitir, si queremos y si nos organizamos, en detonar una industrialización de Tabasco, pero esas condiciones por sí solas no van a generar que se dé el proceso. Se tiene que articular para lograrlo, y bueno, pues eso, pues dependerá de voluntad, pero también dependerá de que quien esté al frente lo sepa hacer. Las dos de la mañana con cinco minutos, ha llamado la atención Manuel, te veíamos muy cerca de Raúl Ojeda, más allá de la amistad que tienen, pues de alguna manera hasta como equipo, y hoy los dos tienen la misma aspiración, están frente a frente. Bueno, virtualmente pareciera que es así, sin embargo, nos une una gran amistad, nos une que tenemos valores y principios muy similares, yo lo considero una extraordinaria persona, pero pues hay momentos en la vida que tiempos y circunstancias te llevan a que pues te encuentras en el camino con la misma aspiración, la garantía que tenemos él y yo es que no nos vamos a hacer ningún daño, no nos vamos a hacer trabajo sucio, y por el contrario, si la sociedad decide que la mejor opción es Raúl, yo lo apoyaría con todo, pero también estoy claro que si deciden que soy yo, contaría con el apoyo de él, y también de otros actores políticos, porque quiero decirte Manuel, que yo me he dedicado toda la vida a tratar de construir relaciones, yo soy un político que me gusta generar unidad de que se logre trabajar juntos, que si no se logra una amistad, cuando menos que si haya esa parte de tener en común objetivos, este, en conjunto, como en este caso, que le vaya bien a Tabasco, para que logremos, si esos propósitos, y yo no te voy a decir que no tenga enemigos, pero la gran mayoría son emboscados, o enemigos que surgieron de manera natural, yo no los he provocado, porque no me gusta avasallar, no me gusta ofender, vuelvo a insistir, me gusta construir, yo considero que mi prioridad es la unidad, y si tenemos unidad, pues vamos a alcanzar grandes y buenos objetivos. Aunque se ve que hay muchos que, más allá de la unidad, está la aspiración. Tristemente, pero eso es una cuestión de condición humana de ciertos personajes que participan, pero yo prefiero concentrarme en las cuestiones positivas que hay, yo considero a la enorme mayoría de los que aspiran y los que participan políticamente, no tan solo dentro de Morena, en los demás partidos, como gente valiosa, gente que hay que respetar, que hay que escuchar, y bueno, obviamente como morenista, pues mi interés es hacer equipo y trabajar junto con quienes estamos en el movimiento progresista, para alcanzar buenas y grandes cosas para Tabasco, y en su momento, si atendiendo la convocatoria, participando, logro representar a Morena en dos mil veinticuatro en Tabasco, pues también en un futuro, llamar a toda la sociedad para que participemos juntos, incluidos actores de otros partidos, para construir ese Tabasco que anhelamos todos. ¿Por qué crees, Manuel Rodríguez, que ahora tienes condiciones para buscar la candidatura al gobierno? ¿Qué te hace diferente a los otros aspirantes? Bueno, quiero decirte que afortunadamente he tratado de construir una trayectoria política limpia, a mí me pueden examinar, me pueden poner bajo la lupa y no van a encontrar ningún expediente negativo a lo largo de toda mi trayectoria, soy un hombre honesto, pero he procurado demostrar en los hechos precisamente esa honestidad, esa eficiencia en los resultados. Recientemente, como sabes, pues, vengo de mi segundo periodo como diputado federal consecutivo, soy el primer diputado federal tabasqueño en poder buscar lo que se conoce como la reelección y alcanzarla. En dos mil dieciocho tuve el honor de ser el diputado federal más votado de todo el país, de convertirme en presidente de la comisión de energía, la gané por elección en Morena, esas posiciones no las designa el coordinador como en otros partidos, sino aquí nuestros mismos compañeros nos eligen y en dos mil veintiuno vuelvo a competir, vuelvo a ganar, en esa ocasión gano como el diputado de Morena con mayor porcentaje de votación en el país, ya no fui el primero de todos los partidos, fui el segundo, casualmente me gana por una nariz un hoy diputado federal de Guanajuato, de de León en específico, pero bueno, pues eso significa que hay un trabajo político profundo, un trabajo serio, cercano a la gente, tengo experiencia en los tres órdenes de gobierno, eso es importante destacar porque gobernar no es tan solo ganar elecciones, es también tener experiencia para conducir una administración, es decir, debes de tener facultades, debes de tener una formación administrativa en la administración pública, que no es lo mismo que la iniciativa privada, y en ese caso, pues te puedo decir que son más de treinta años de experiencia, estoy físicamente muy bien, pero además, sobre todo, ya a mis cincuenta y seis años, pienso haber adquirido una madurez y una estabilidad emocional que permite que uno pueda siempre tomar las mejores decisiones, pensando en que, pues en las manos de uno está el destino, está el futuro de varios millones de personas. Nos hablabas en general del perfil y la trayectoria de Manuel Rodríguez, pero en particular lo que yo preguntaba, ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre Manuel Rodríguez y los demás aspirantes? Pues la la primera es que pues tengo una formación académica sólida, complementada con una trayectoria ya muy amplia en la política, en donde he demostrado en los hechos que lo que propongo, lo cumplo. Que en un discurso mencionar muchas cosas es relativamente fácil, hay quienes tienen una gran capacidad de oratoria, incluso recordamos algunos expresidentes que han hecho hasta llorar a la gente pensando que lo que dicen es cierto y resulta que fue una gran mentira. Lo que realmente acredita a una persona no es lo que dice que va a ser, sino lo que hace. Y en todas partes donde yo he participado, he demostrado hacer las cosas y hacerlas bien. Tengo el gran orgullo de decir que en todos lados donde he estado he salido bien y no tan solo eso, que dejo el cargo, me encuentro a las personas y recibo muestras de solidaridad, de amistad, de reconocimiento al mi paso en esos distintos lugares. Intentaste ser alcalde en varias ocasiones y de pronto saltas, no lo consigues, y de pronto saltas a tu aspiración al gobierno. ¿No era mucho más fácil o habrías tenido mejores condiciones si buscabas la alcaldía de centro? Vamos a la pausa, seguimos platicando con Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez ha intentado ser candidato a la alcaldía de centro. Ha estado enamorado de Villahermosa. No se le ha dado. ¿Cómo no estar enamorado de Villahermosa si es el lugar donde nací en en su nombre, pues lleva el contenido, lo que tiene es hermosa, nuestra capital, pero pues siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador que en su momento aspiró a ser alcalde de Macuspana, y no se le hizo nunca. Después aspiró a ser gobernador de Tabasco, y no se le hizo, y llegó a ser presidente de la república. Es decir, el hecho de que algo en particular no se dé en tu carrera política no te limita a que no puedas aspirar a algo superior. Pero trabajaste fuerte, yo me acuerdo, por tratar de lograr la las condiciones de la candidatura. ¿Qué ha pasado? ¿No has estado en el ánimo de los que deciden, Manuel? Bueno, pues la política es de tiempos y circunstancias, y bueno, pues queda evidente que no lo fueron para mí por diversas razones. Podría decir que la más reciente, pues fue el género, sí, ya es, ya es algo que debe de integrarse a las distintas variables. Y te puede volver a pasar. Podría volver a pasar. Porque está en la frente, incluso hay quienes sostienen que será mujer en Tabasco. Sí, hay que, y desde el punto de vista de la ley, pues está establecido que debe haber una igualdad y paridad de género, pero igual lo podríamos poner al revés, que las mujeres que aspiran, pues no puedan ser porque resulta que el género sea masculino y quedarían fuera de la participación en dos mil veinticuatro, pero yo pienso que uno no debe detenerse cuando hay algo que todavía no está definido, en este caso el género no está definido, hay que seguir trabajando. ¿No crees que buscar la alcaldía de centro pudieras haber tenido mejores condiciones que de entrada lanzarte para el gobierno? Y lo digo por la cantidad de aspirantes que hay. Bueno, por cosas que he leído en los medios de comunicación locales y en redes, pues también hay muchos aspirantes en todas las alcaldías, volvemos al tema de que con la fortaleza que tiene Morena, pues todo el mundo quiere participar en algún cargo porque prácticamente se ven ganadores. Aquí hay que tener claridad de objetivos y creo que yo tengo condiciones por mi formación, por mi experiencia, de contribuir grandemente a que esto que empezó a construir Adán Augusto como gobernador y que ha continuado Carlos Manuel Merino ahora, que yo puedo darle esa continuidad con unidad para dar el siguiente paso o los siguientes pasos que permitan que Tabasco entre en una ruta franca de desarrollo donde abunden los empleos, donde vivamos en las condiciones óptimas que todos deseamos y para qué limitarme tan solo a la capital cuando puedo ofrecer todo eso que he ganado de experiencia a lo largo de estos años para todo el estado. Manuel Rodríguez, se manejó en su momento la especie de que Octavio Romero podría renunciar a Pemex y apareció tu nombre ahí como uno de los posibles personajes que podrían llegar a esta empresa. Hagamos una hipótesis, en el caso de que se diera ese escenario que al final Octavio decidiera renunciar, venir a participar, etcétera, y se abriera esta posibilidad en Pemex y pensar en ti el presidente, ¿asumirías esta posición? ¿Esto es estarías en la disposición de abandonar tu aspiración al gobierno? Bueno, en ese escenario que tú platicas donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador me llama y me invita a ser su director general de Pemex, indudablemente aceptaría porque creo en el presidente, creo en el proyecto y también como morenista, fundador y constructor de este movimiento, sí soy de los que creo firmemente en que luchamos por encargos y no por cargos y si el presidente te da ese encargo no hay que dudarlo dos veces y hay que entrarle, no pueden estar por delante las aspiraciones personales sobre las necesidades del proyecto de nación que está construyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque se habla de un Pemex muy complicado, muy emproblemado, de hecho hay publicaciones, se han estado dando a conocer datos, las calificadoras también que reducen pues sus evaluaciones a la empresa, diarios como Reforma, por ejemplo, que han señalado que lleva Pemex seis años en quiebra técnica y habla ahí de la deuda que tiene esta empresa y bueno, de lo más reciente, ¿no? El problema de pago de acreedores, pago de proveedores, problemas de contaminación, ayer salieron las ONGs a decir, Pemex está minimizando esa fuga en el Golfo, no está siendo responsable, en fin, tienes organismos internacionales señalándoles y bueno, haciendo argumentación y dando posicionamientos sobre la empresa en general. Sí, es un escenario muy complicado, pero es importante dejar muy claro que la mayor parte de los problemas que tiene Pemex son heredados, es decir, las condiciones en las que dejaron Pemex lo pusieron al borde de la quiebra y lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador con su política energética, donde una parte fundamental es Pemex, es rescatando a la empresa, dándole la oportunidad de volver al camino correcto de producción de una administración adecuada, sin embargo, con las condiciones en las que se recibió, ha sido todo un gran reto, efectivamente existen muchos problemas, honestamente es un área muy difícil de atender, muy difícil de encabezar, y lo real es que ya siendo gobierno Andrés Manuel López Obrador, pues ha tenido que enfrentar estos retos y también asumir las consecuencias de pues toda esa mala administración, sin embargo, pensar de el momento que asumió hacia adelante, en mi opinión, por la especialización que he tenido en el sector energético en estos cinco años como presidente de la Comisión de Energía, te puedo decir que Pemex tiene fortalezas muy grandes que efectivamente se puede rescatar, que puede volver a ser palanca de desarrollo para el país, y que si continuamos por esta ruta iniciada por Andrés Manuel López Obrador, con otro tabasqueño en la presidencia de la república, creo que Pemex podría, sí, dejar atrás, dejar atrás esos malos años y volver a ser una empresa no tan solo altamente productiva sino sana. Tú tienes información por ser presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y el tema del endeudamiento, pues es una realidad, y hay quienes dicen es impagable, eso coloca a la empresa en una posición totalmente desfavorable, Manuel. Sí, es una posición actualmente difícil, pero yo quiero comentarle a quienes nos escuchan que a cómo está la carga fiscal para Pemex, efectivamente es muy difícil que pueda pagar su deuda, pero. Millones de dólares. Millones de dólares, pero. Se habla de billón. Sí, 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 pero si nosotros consideramos una reforma fiscal profunda en el siguiente sexenio, donde se le disminuye aún más, porque ya lo hicimos en en esta administración, le disminuimos dos veces la carga fiscal, pero aún así sigue siendo muy alta. También recordemos que Pemex no administra los recursos que genera. Pemex funciona con el presupuesto público que le autorizamos los diputados federales, precisamente a través de la Comisión de Energía, pero no significa que administra todo el recurso que genera, porque genera muchísimo más de lo que le regresa. ¿Esto qué significa? Que tenemos que cambiar esa esa fórmula para que con los ingresos que genera, como lo haría cualquier otra empresa petrolera, su competencia a nivel mundial, en donde sí administran todos los recursos que generan, eso les permite planear muy bien sus inversiones, sus mantenimientos, manejar mejor su deuda. Todas las empresas en el mundo tienen deudas. ¿Por qué? Porque pues para crecer solicitan créditos, sabiendo que con la riqueza que van a generar los pagan, no se descapitalizan y bueno, pues este, tienen oportunidad de crecer. En el caso de Pemex, por las reglas existentes, pues es muy difícil sanearla tan rápido y tan fácil. Es posible, pero si cambiamos las reglas, como mencioné hace un rato, sería mucho más rápido el recuperar la fortaleza que debe tener Pemex. Las nueve veintiocho, Rigoberto Hernández es una persona con discapacidad visual, te solicita una audiencia para tratar un asunto personal, da su número telefónico. Sí, gracias. También Luciano Gómez, que es persona con discapacidad, dice que está muy preocupado y desesperado porque no ha podido conseguir una silla de ruedas ya que se rompió la que tiene y está usando ahora una prestada que ya la tiene que entregar el próximo martes, pide ayuda. Manuel Carlos Villegas Pérez te dice que hayas hecho un excelente trabajo en el Congreso y que te apoya. Mayanín Pérez Andrade te saluda y te felicita por el trabajo que has realizado. También Jorge Leonardo Galas Sosa, líder de los jóvenes MRG, dice que cuentas con el respaldo y aquí me anexa fotos ahí con jóvenes con los que te reúnes. Marvin Carrera Pérez te saluda y apoya y está contigo en la decisión que tomes. Lupita Pérez Robles te saluda. Giovanna Gretel Vázquez Zúñiga te saluda, dice que refrenda el apoyo. Enrique Flores también te saluda. Vianey de la Cruz Miranda te felicita. Ramiro Canto Ferrer te saluda, dice, es el mejor para gobernador. Miguel Morales Pérez te felicita. Eres de los que se atreve a ser aspirante al gobierno, hombre responsable. Valeria Minaya Velázquez te pide, más bien te dice que te apoya y que quiere que sigas adelante con tus aspiraciones. El profesor José Luis Carrasquedo Javier también te saluda, dice, excelente legislador. Jerónimo García Centella te saluda. También lo hace César Canto. Diana Cristel Soberano Zapata. Denis Ricardo de la Cruz Sánchez. La licenciada Adriana Roche que te felicita. El ingeniero Jesús Manuel Castro Cabrera y familia. La maestra Indira Zúñiga Hernández. El ingeniero Jaime Hernández Córdoba que también hace lo propio. Mario Murillo González te felicita. Licenciado José Manuel Acopa López. Patricia Roche Enríquez. Armando González Armandito dice que todo el respaldo para ti. Abel Cárdenas Conde hace lo mismo. Ulrich Ramón Lanestosa te felicita. La maestra Damaris Hernández Gómez hace lo mismo. Diego Armando Leiva Carrera te felicita y también dice que lo hace por las respuestas que has dado a las preguntas que te he planteado. Manuel yo quiero agradecerte tu presencia esta mañana en telereportaje. Muchas gracias Manuel por este espacio amplio y además nuevamente felicitar estando aquí en cabina a este programa que conduces a esta estación que es un buen ejemplo de lo que sí es un medio de comunicación plural con información veraz y sobre todo que trata de construir a favor de la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad. Muy orgulloso de que en Tabasco tengamos un medio de comunicación así de serio y objetivo y por otro lado pues agradecer a todos los que se comunicaron a las mujeres, a los hombres que se expresan aquí, las muestras de apoyo y también a quienes solicitan una audiencia o algún apoyo me voy a reportar con ellos, decirles que como diputado federal seguiré trabajando, viene un proyecto muy importante en materia de generación distribuida, lo vamos a presentar ahora que inicie el periodo en donde vamos con esta iniciativa a fortalecer el desarrollo de energía con fuente solar para que de lo que hoy existen esos paneles que se ponen en el techo de los inmuebles y de las casas que pueda pasar de punto cinco megawatts a dos. Esto va a contribuir de manera significativa para que generemos más energía limpia vía energía solar, pero también para mejorar la economía familiar para aquellos que puedan instalarlos en sus casas, pero también para la iniciativa privada, aquella que paga recibos de luz muy caros y que de esta manera podrán hacerse independientes no tan solo en sus oficinas, sino también los que tienen plantas industriales pequeñas o medianas podrán hacerlo. Eso es algo en lo que seguiremos trabajando, pero también por el presupuesto público de Tabasco. Hablas del próximo periodo, quiere decir que tú no estarás solicitando licencia pronto. Eh, hasta que salga la convocatoria, pero todo apunta que esa convocatoria será hasta noviembre, y para ese entonces ya habremos aprobado presupuesto público, y ya habremos sacado adelante esta iniciativa en generación. Entonces nos dejas ver estos tiempos, hasta noviembre estarías tal vez pensando en en salirte. Así es. Muy bien, en la solicitud de licencia en la Cámara de Diputados, las nueve de la mañana, treinta y tres minutos, el diputado Manuel Rodríguez González.